Noriega, Rafi Mecenario, Baby Rati Gringo, y con la reina del Bob, Paulina Rubio Qué suerte, lo que pasa a ti, no sabes lo que yo sentí a mí Entiende que no eres nada, solo fuiste para mí Ahora brindó tu honor, por la suerte me llegó, la marcado me arrejó Dame tu tequila, no olvidarme de tu amor, que no me has pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, la que te lo pongo yo, la que te lo entiendas, y ahora es todo mucho mejor Ella aguanta, te controla, te emocioné, también quiero que yo soy tu de mi corazón Vengo en Portugal, mujeres, con nosotros vamos a viajar por el mundo acá hasta el fin y lloré Yo estaré sin miedo, porque ingresa el amor y dinero Yo tengo tu pa' que sea palicero, vale fascina conmigo hasta el suelo Historia, no eres para mí, un tributo que brindó al fin Ensayo, mi despedida, en ese tren no me vuelvo a subir Ahora brindó tu honor, que la suerte me llegó, la marcado me arrejó Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre es pasado, mi camisa grande te quedó Ahora brindó tu tequila, la que te lo pongo yo, la que te lo entiendas, y ahora es todo mucho mejor Confídate de lo que te quise muy bien, yo vivo la vida, yo loco y así seré Yo asenté, mi asenté, mi asenté, mi asenté, mi asenté, de que yo te fallé Yo estaré sin miedo, porque ingresa el amor y dinero Yo tengo tu pa' que sea palicero, vale fascina conmigo hasta el suelo Dame tu tequila, para olvidarme de tu amor, tu nombre es pasado, mi camisa grande te quedó Dame tu tequila, la que te lo pongo yo, la que te lo entiendas, y ahora es todo mucho mejor Estoy incarcerated, mi asenté, mi asenté, mi asenté, mi asenté, mi asenté, mi asenté steady que la que te lo pongo yo, la que te lo pongo yo, la que te lo pongo yo, la que te lo pongo yo No entiendas, tu parte es todo mucho mejor Rubio, si no lloro no más recuerdo, tu mariachi se te fue más ¡Ja, ja, ja!